Actualmente estamos adelantando en el municipio de Sabaneta obras que tienen que ver con la ciclocaminabilidad, la conectividad vial, espacio público y equipamiento público. El parque de los cuatro elementos forma parte del equipamiento público abierto hacia la comunidad de Sabaneta. Con el municipio de Sabaneta estamos desarrollando el Centro Cultural y Ambiental María Auxiliadora. Estará equipado con escenarios deportivos, con aulas, con espacio público, con zonas verdes, con cicloparqueaderos para el fácil acceso de todos los sabaneteños. Por iniciativa de la Alcaldía se está forjando el nuevo Centro Administrativo Municipal. El área metropolitana cofinancia con 10 mil millones de pesos la construcción de la primera etapa, la cual cumple con toda la guía de sostenibilidad implementada por la entidad en cuanto a construcción sostenible. El programa Encicla, que lidera la Subdirección de Movilidad, desarrolla a lo largo del territorio y especialmente en Sabaneta como municipio pionero después de Medellín, la ampliación del sistema. Por ello, hoy estamos construyendo estaciones a lo largo y ancho del municipio. Estamos adelantando el programa de mejoramiento de andenes, que ya está en un porcentaje muy alto de avance. Vamos a desarrollar la próxima semana inicio de obra del Colegio José Félix de Restrepo, que el cual contará con 14 aulas nuevas y un área aproximada de 3 mil metros cuadrados para el disfrute de los estudiantes y la juventud de Sabaneta. El Plan Vial Metropolitano implementa la construcción de vías transversales a lo largo del eje estructurante Trigo-Medellín-Aburrán. Uno de ellos es el intercambio de vías de la 77 Sur y la continuidad de estas dobles calzadas. Dentro del mismo programa del Plan Vial Metropolitano, está contemplada la expansión y la continuidad desde el norte hacia el sur de la vía distribuidora. Hoy en día estamos adelantando la primera etapa que inicia en el punto de Mallorca, sitio de alta congestión vehicular con alto grado de accidentalidad. Nuestro punto concreto y nuestro fin es terminar con este cuello de botella y dar fluidez vehicular.